Música 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 Con el yo, porque en tus nejas Las taxas archivas, son consejos, son azotas Métele, mueve ese montón, piel en tu control En la disco, bien suave son No le temas, perce, acércate para ver cómo se siente Siempre listo como teniente Slow, dale lento, yo Esto es sin broma, métele cabrón Back the ass, que no estás en coma No dejes que te cojas por conocer tan boba Dauna, comimos ño ño ño, no joke Asustes el chumbo, quien man No le chego, Daniel, en tu nieto Hit em up, tembo, tembo Puro back down, con mi flow, oh no Puro sazón, desde el lockdown Para lower con reggaeton Darale suave son, guayas el maón Nena, let's go, let's go Chumbo, oh say Chumbo, oh beche muy nang bo Con kama in a way You, me, 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 me No, no joke Bá, con, huyên cu Con, le, you Mó, kem, tú, me, me Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Bóng lùi xong lần, coi con ríos ráy Đóng con đuôi chie sán cua cho kẻ rán chăm chóng vãng mây Chí mùi no lấy chie y Daniel Deruto Cô mụn tê go, you might not understand, but it's hard though Say nơi phi bóng, bóng nơi phi cry, ôn niên cầm lô la Bóng chóng ai bóng lê, ôn trái cao là chó cha Ôn con trong school, bóng con trong xã bài Cái bán khó mát đơm, bóng, ôn nâng nơi sao stai I don't really give a fuck, hôm vào đồ puto Bên ôn trong school, better back up than cooler Bóng đầy phân chết, bóng nâng bóng 2 đường xuyên Ôn con trong mình bán, bóng con trong xong bóng đỏ điên Chúng bóng con say, chúng bóng bóng lê chứa mây năng bầu Không thêm ba in a way, lúc ninh mêng tên bóng con slay sông Bán ôn khuyên cú, có người dung, bóng kèm tên bóng slay Bóng đẹp, lần đẹp, lần h understandable Bóng đầy phân chết, bọng lê chệt, sánh mê góng, ôn khuyên Bóng chale, échale, si la pillaste enganchale Si la pillaste, guáyale Cuando la cojas de espalda, subele la espalda Eso es lo que quiero, ya está saldada Ni cuenta' nos dí, con eso ta pasando Você me está acercando, con su suertura provocando Siente mala, nadie sigue calentando El momento ta pasando, güey, está provocando Ella no pierde el tiempo, se usa cualquiera y con su cuerpo, es una doncella, carita linda es una bella, el cordillo instafao, quitándole bolas entre ellas, la lista pa' ella, lo coge y lo maneje y no se estrella, le digo suave, cuando sale de cacería, le gusta los metales, ten cuidado no te resbales. Chau, mocos te Chau, mocos te Chau mic deromé No te m mangué No te m mangué Lo que más les no Y aunque me encuentro Know Mira que todoseles isa Liu Chau mic or computing Ah Vara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!